Bienvenidos a este acto importantísimo de la entrega de premios de la Guardia Civil 2019 en sus diferentes categorías. A la gente que sirve en la Guardia Civil, tengo que reconocer que siempre lo hacen así. Primero hacemos el trabajo y luego si hay tiempo recibimos el reconocimiento y el agradecimiento. Gracias por el premio. Voy a agradecer este en singular y voy a agradecerlos todos en plural por la simple existencia de estos premios, porque los entiendo como el aliento y el estímulo para el ejercicio de esta profesión que quizá vive momentos de cierta encrucijada, de cierta incertidumbre, pero creo que precisamente ahora es más necesaria que nunca. El premio que confieso, y lo saben los que me conocen bien, hace que me sienta muy honrada. Es un reconocimiento que quiero dedicar, en primer lugar, a todos los Guardias Civiles destinados fuera de España y que con valentía y orgullo defiende nuestra bandera. El gran esfuerzo que hace la institución de la Guardia Civil y sobre todo el Grupo Agar en habernos acogido y habernos empotrado con ellos y haber podido trabajar con ellos en condiciones que no son siempre fáciles. Trabajar con ellos es un gusto para nosotros, pero para ellos muchas veces es un trabajo arduo y más complicado del que ya tienen. Gracias a la Fundación, gracias a la Guardia Civil, gracias a los Guardias Civiles que participaron en el programa por el que hemos recibido este premio, que fue un programa muy reconfortante. Fue muy reconfortante el programa y fue muy reconfortante lo que a mí me sucedió después de ese programa. Terminar un año plagado de celebraciones con las que la Guardia Civil ha conmemorado, hemos conmemorado todos los 175 años de servicio que lleva a nuestro lado. Participar en una entrega de premios es siempre motivo de satisfacción, no solo para los premiados y sus allegados, sus amistades, sino también para la institución que los otorga y para quienes tenemos la suerte de entregarlos.